¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Lucha Libre, Mitos y Verdades. Estamos en la sección Intimidades y hoy tenemos a la princesa de la familia Fría. ¿Qué te siente, Ferija, de ese gran profesor, la primera de la dinastía Fría? Pues es mucha responsabilidad, es un gran orgullo, obvio, ¿no? Pero es muchísima responsabilidad. Sí, y bueno, tienes ya no mucho tiempo en el medio, pero cuando tú decidiste ser luchadora, ¿qué opinaron tus amistades? Porque tu familia pues todo es del medio. Sí, no, pues de hecho, así que ya te habías tardado y cosas así, ¿no? Porque pues sí. ¿Y en la escuela? No, pues sí, es que todo, ahora sí que por lo menos todo el mundo sabía que mi papá era luchador y todo ese rollo. Pues era así como que algo muy normal, ¿no? ¿A los cuántos años decidiste ser luchadora? Mira, yo desde, desde que yo me acuerdo, desde que yo me acuerdo una vez tuve un problema en el kinder. Un niño me pegó y cosas así, ¿no? Ya sabes, siempre el machismo ante todo, siempre en esto. Y este, me pegó y yo llegué llorando con papá. Y papá, es que me pegó, papá, ¿qué le hiciste? Pues nada, es que tú no me enseñas a luchar, papá. Y llorando ahí porque papá no me enseñaba a luchar, ¿no? Y pues desde entonces siempre yo he tenido muy adentro de mí la lucha y siempre he querido ser luchadora, siempre he querido llegar. O sea, pues hacer lo que mi papá es, ¿no? Oye, pero ¿qué tal esa vez que te enseñó a luchar tu papá? ¿Que te hizo llorar más que el niño? Ay, sí, no inventes. Es que mi papá es muy recio, muy fuerte como profesor. Como papá es un amor, ¿no? Digo, o sea, no me voy a cansar de decirlo, siempre me he apoyado en todo. Haga bien las cosas o las haga mal, pues él siempre está ahí. Sí me regaña, porque sí me regaña, pero no me deja sola. Y pero en el aspecto de la lucha libre es sumamente muy, muy, muy fuerte, muy exigente. Y este, pues sí, no fue en una sola vez, fueron varias veces las que me hacía llorar. Al grado, estábamos entrenando y al grado que yo le decía a mi mamá cuando llegaba a la casa con mamá, le decía, ah, mamá, es que mi papá no quiere que yo esté aquí, mi papá no. Mamá, ¿por qué? Es que me trata así, me hace esto y me hace lo otro y la fregada. Le digo, pero si lo que quiere es que yo le diga, ya no voy a entrenar, pues con la pena porque yo aquí voy a seguir. No le voy a dar el gusto. Un día sí de plano llegué y le vendí a mi mamá así la maleta en los pies. Y ahora que traes, ya estoy hasta el gorro, le digo. Estuve a punto de bajarme del ring y decirle, papá, quédate con tu ring. Le digo, porque no, sí se puso bien, bien intenso el asunto, ¿no? Pero sí, ¿no? Y aguantar, pues, regaños, golpes, porque pues al final cuando estamos en el gimnasio, pues lo tengo que hacer, ¿no? Sí, tienes que obedecer, ¿no? Tienes que practicar también porque si no aprendes, ¿cómo te vas a defender? Sí, ¿no? Y imagínate, siempre, siempre, siempre desde que yo me subía a un ring por primera vez, era yo la única mujer en medio de 15, 20 hombres, imagínate. Bastante difícil. Bastante difícil. ¿Y los galanes, qué te han dicho de los que no saben o de los que no pertenecen al medio luchístico? ¿Qué opinan, de ti? Pues, pues, no, pues siempre ojo así como que, ay, como que, ay, no mentes, ¿no? Eh, como que, pues les gustaba el hecho de que yo me, es que no es muy normal, ¿no? De que a una mujer le guste tanto, ajá, no es como que a una mujer la apasione tanto. Eh, la lucha libre, porque yo, pues, realmente yo puse, pongo y pondré siempre por encima de todo y de todo. Bueno, claro, sin mi familia, obvio, la lucha libre, ¿no? Ajá. Sí, porque aparte toda tu familia vienes de luchadores. Sí, sí, porque pues, este, mi papá, luchador, mi abuelito periodista de lucha, mi mamá igual, reina de la lucha libre, mis tíos luchadores, o sea. Martita Primera, ¿quién no la recuerda? Sí. Sí, sí, tienes tíos luchadores desde todo el medio. Y ahora tu hijo y el loco también incursionando en el medio luchístico, ¿qué sientes? Híjoles, pues sí, se sienten muchos nervios, ¿no? Muchos nervios. Y la admiración, ¿no? Ah, no, sí. Porque es demasiado querido, admirado. Súper orgullo, como apenas de poquito lo publiqué en Facebook, es mi gran orgullo, o sea, ver todo lo que hace y todo. Fíjate que cuando yo empezaba un día, un compañero me dijo, dice, porque fui yo una función, iba también mi papá, ¿no? Obvio mi papá iba, pues, en la lucha estrella, yo iba en una primera, yo iba en una primera lucha. Estaba, iba mi papá con el yeloquín, yo subí, lo trabajé y todo, bajé y me salí a ver la lucha de mi papá y me distecear con un compañero y me dijo, dice, imagínate, dice, cuando seas igual de chingona que tu hijo. O sea, al niño lo veían arriba de mi. Sí, pues es que el niño tiene mucho talento, aparte de que es un niño muy carismático, tiene mucho ángel y donde quiera que se pare, le llama mucho la tesis. Sí, sí, y pues, pues sí, es que también él le apasiona esto y pues toda su corta vida ha estado en esto. No, y desde el vientre tuyo, ¿no? O sea, todavía no estaba bien formado dentro de tu vientre, pero ya estaba el niño ahí echando su lucha. Sí. Sí, sí. ¿Qué sientes de esta bendición tan grande que son tus hijos? No, pues, es lo que le agradezco a Dios por haberme los dado. Me lo daba. Este, tú eres una mujer muy luchadora, muy tenaz, pero también eres muy humilde y muy solidaria con la gente, porque dice que has participado en muchas funciones a beneficio, apoyando causas nobles. Esa es otra característica que la gente no conoce de ti. Sí. Sí, porque tú estás como la ruda, no como la hielera. Sí. Sí, y realmente, desafortunadamente, no se dan el tiempo de conocer a la persona tras la persona. ¿Tú eres ruda, técnica o curta? Sí. Híjoles, yo creo que yo tengo un poquito de todo. Un poquito de todo. Sí, me inclino más por la rudeza, por la maldad, ¿no? Pero sí tengo un poquito de todo. De todo. ¿Y qué tan buena cocinera eres? Híjoles, ahí sí te fallo. La cocina no es para mí. No es para mí, pero de eso digo. Ah, sí, ¿verdad? De eso digo. No, digo, o sea, sí sé hacer las cosas y según yo no me quedan tan feas, ¿no? Pero, pues, hace como que te digas prioridad de la cocina, pues no. Ahora, independientemente de tus tres carreras que tienes y aparte tu carrera de luchadora, si no habrás optado por manejar ninguna de esas tres carreras fuera de la lucha libre, ¿qué otra cosa te hubiera gustado? Medicina. Medicina. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, pues no sé, es una rama que me agrada mucho, me llama mucho la atención. De hecho, yo antes de estudiar, este, pues lo que estudié, mi idea era estudiar medicina. Mi idea era estudiar medicina porque tuvimos un percance con mi abuelita, que en paz es cáncer, y a mí me daba mucha impotencia el que los médicos no hacían nada. Sí, dice, es que desafortunadamente los médicos llegan en el momento que pierden ese nombre que se llama humanidad y se sienten dioses, ¿no? Sí. Entonces se les olvida que todos somos humanos y que en algún momento vamos a necesitar y vamos a pasar por un trance igual. Sí, entonces sí, yo dije, no, yo cuando sea grande que yo soy doctora porque no quiero que pase lo que yo pasé, la verdad, pero ya sabes, te llega la edad de la puntada, empiezas con tus fiestas, tus cosas, porque pues también fui fiestera, también fue, y este, pues dejó la escuela y entonces así como que, pues sí, perdí bastante tiempo y mi papá me dijo así como que, pues no, este, pues ya te quiero meter, ya te debes meter ya de todo el rollo y me metí, eso sí, fue cuando opté por las otras cargas que eran un poquito más cortas, pero igual de manera más. De manera más. Y este, ¿a los cuantos años empezaste a practicar los chiles? Eh, pues ya así formalmente como tal, como a los doce. A los doce. Ahora, por último, invita a la gente a que visiten las arenas, ¿qué sientes tú cuando llegas y ves una arena llena y en la actualidad de que hay muchos lugares que llegas y que casi no hay público? No, pues sí se siente feo, pero pues al final de cuentas uno va a entregar el chile, ¿no? Haya una o haya mil personas, uno se debe brindar. Les invitamos, y bueno, y que vean, señores, que la lucha libre no es cuento, es real, esta señorita acaba de sufrir un percance en el trabajo, luchando arriba del rim y pues tiene una herida en su cabeza donde le dieron siete puntadas y pues aquí la tenemos cumpliendo con sus compromisos y para que la gente entrene, la gente que quiere ser luchador, pues que arriba del rim practiquen, que busquen un buen maestro. Sí, por favor. Sí, yo les invito a que retomemos esto tan bonito que es la lucha libre y que busquemos los compañeros, las personas que les guste, que busquen a un profesor y que lo hagan, no lo hagan ustedes solos porque pueden lastimarse. Los niños que no hagan lo que sus luchadores favoritos en su casa porque si no tienen una supervisión se pueden lastimar. Quiero una, 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 algo bien importante. ¿Cuál es tu llave favorita de revisión? Híjole, normalmente yo para revisión hago nuditos, no sé si te doy cuenta, esas son mis, mis llaves favoritas, los nudos. Los nudos. Y con la que te castigan más severamente a ti, que te dices aquí me doy. Híjole, es que sí, ahí sí. Pues es que mucho tiene que ver la forma como, como te las hagan, ¿no? Sí. Oye, ¿qué sientes? Darle de pie rotazos a tu papá, los raquetazos. Si sientes feo ya lo habéis bonito. Ah, porque si es aquí mi papá y me ha descrito. Aquí me ha descrito todo lo que me has hecho y me has dicho. Ah, no, no es cierto. Bueno, pues por último, pues invita a la gente, ¿tú próximamente a dónde vas a presentar? Ok, se los invito el día 3 a festejar el cumpleaños del Yoloquito, una fiesta latina. El día 3 de agosto, el 17 en Toluca, 24 y regresamos a Toluca. Y el 31 en Chiapas, ya por ahí estaré postiendo bien las direcciones, lugares y todo. Y pues si sale algo antes, pues igual se los estaré mandando. Y a Guatemala. Ah, y a Guatemala, pero sí todavía está por confirmar. Sí, para septiembre. No, en septiembre nos vamos a Tetela del Río. Regresamos a Tetela del Río. Toluca, Puebla y por allá vamos a andar. A andar. Bueno, pues muchas gracias por su presencia. No, pues gracias a ustedes por la invitación y solo les pido por favor a todas las mujeres, bueno, a todos en general, pero principalmente a las mujeres, que sigan sus sueños y que no se dejen vencer por nadie. Por nada ni por nada. Una frase, por favor. Ah, una frase. Una frase de esas que te llegan, que dices, con esta me identifico. Híjole. No, ahorita no me... Usted es una guerrera y esa frase que dices, nunca dejen de soñar porque tú no sabes en qué momento tu sueño se puede hacer realidad, esa eres tú. Gracias. Porque tú has soñado, soñaste con ser una luchadora y lo has logrado. Gracias. Te felicito. Muchas gracias. Gracias a ti.